Don Rubén Olivera, que debe andar por ahí en algún lado. Un beso para vos, Rubén, donde quiera que estés ahora. ¡Salud, Rubito! Cuando hicimos esta canción, ni por asomo pensábamos que iba a tomar el vuelo, el camino, que en definitiva tomó a Redoblar, y que se convirtiera en algo tan especial para la gente. Era un país distinto, era otro país, este Uruguay, en 1979. Había mucha gente afuera, exiliada, teníamos muchos presos, y mucha gente nunca pudo escuchar esta canción, entre ellas, la gente que estaba presa. Como por ejemplo, el que hoy es el presidente de la República. Así que, como ellos nos lo hicieron saber, que nunca habían escuchado esta canción hasta que salieron, la vamos a hacer para que la escuchen de nuevo. No sé si está acá el Pepe, y si no está, bueno, la escuchará. Está, vamos arriba Pepe, para ti y para todos los que estuvieron de esa manera, viviendo en esos años. Con a Redoblar, a esta canción le pasa lo que le ha pasado a pocas canciones, que tienen la felicidad de quedarse a vivir en el alma y el corazón de la gente. Muchas gracias por eso. ¡Aplausos! 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 Redoblar, 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 muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su sombra, redoblar. Este rango, este rango la falsa emoción es la, 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 entre sus cubas, la mascarita, de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda. Redoblar, 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 a 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 Quita nuestra sangre para que no nunca olvides su amor. Porque el corazón no quiere entonar más, retirarás. 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 Porque el corazón no quiere... Porque el corazón no quiere entonar más, retirarás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!